bienvenida a mis queridos amigos a otro vídeo aquí estamos en casa de clarín que le hemos venido a ayudar a hacer los quehaceres porque ya anduvimos anteriormente en cada casa de los compañeros entonces hoy pues no andamos todos pero andamos los que andamos y hemos venido con las pilas bien puestas a hacer lo que la clarín nos ponga estamos a la orden bueno y eso me suena familiar verdad a lo que los ponga dice nos incluye a todos así de que la verdad por ahí algo muy interesante de lo que se hace aquí en los hogares verdad pues así que como les decía entre el desayuno al marzo lavar ropa lavar trastes barrer la clariva la iglesia mire tiene un mantel en equipo de la cabeza bueno entonces nosotros como sabremos que hay días que supuestamente son de descanso pero no son de descanso y como bien dice la mujer jamás descansa usted no descansa ahorita no en la mañana no hago nada y en la tarde descanso ya le calentó el cerebro al nene perfecto entonces dígame licenciado de que me acuerdo me la gano que no es igual con la propia palustrina siempre claro que sí bueno el nene se va a echar unos círculos por ahí una piedra necesito ya este lescobo por favor te lo quiero guardar a todo y un solo quiere usted vaya ay si tiene que darle agua en la boquita como le dice tienen un dicho por ahí los amigos y le dice alcanzamos esta piedra dicen que dice uno a la está tocando dice no pero eso no es que el bicho le llevó otra él se bajó de arriba y llegó esta y la tocó y él se subió y después la pero que la llevaron a creer que no vaya haciendo albañil es de que hacia donde se subió a la segunda planta y era piedra la que va esa no la cuaja no la cuaja que queremos decir cuando debemos no la cuaja ya lo que queremos decir como dice el nene es de que es de que la traje y lo que le quiere decir que ese albañil no la cuaja verdad lo que queremos decir como dice el nene es de que es de que la traje y lo hace que la sube que la baja pero yo le voy a decir una cosa nene cuando cuando en un trabajo a usted le dice llévame esto para allá tráemelo para acá y si le están pagando hay que darle hay que darle un hambre como va a querer yo agarro la piocha junto con él porque a veces dicen este no pues si quiere que me que me apure va y entonces lo que tratamos de hacer es de que si el ritmo del trabajo como uno lo quiere y como el patrón lo va haciendo pues así va claro que si eso mero que se traen ustedes hay que hablar las cosas de chicos de que? de muchachos vamos a ver no de muchachos este es como los amigos los días le estamos preguntando lo de la manera que estábamos pero yo le estaba preguntando a Andrea que como le va con el lobby y bueno hablando de eso quien es la que se va a casar primero pues no se sabe yo no tengo Andrea usted ya tiene anillo de compromiso no por algún día yo te vi una bueno Claricel la vamos a meter en esta plática no se si tiene unos dos minutos ahí para nosotros bien que piensa usted sobre el matrimonio ah pues que es bonito casarse pero que agarre el noviazgo que tenga que sea que no quiero decir este en serio así no van a estar solo por estar que quieren y no quieren que se decidan de un solo ah 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 si las pedras caen por ahí como que quiere pillar un ojo la Clario no 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 yo es para todo no por eso pero ay que me quiero casar y no por eso mire para claricel es que esa es como la palabra de Dios verdad cuando cae en la llaga arde ajá y no cae o sea si se dice pero no es por por la persona que tal vez esta pasando por proceso eso es como cuando a usted le llega un olor a comida y usted tiene una gran hambre ajá ay las tripitas se revuelven va ajá pero no es así ahí esta la necesidad ajá o la senesidad dicen uno ajá pues estamos por descubrir el secreto en mi caso digo yo el matrimonio es bonito pero hay que saber uno vivir ajá las cosas porque si con una medio problema uno se quiere separar y eso es lo malo porque uno hay que llevar los problemas y saberlos desenvolver ajá hay que luchar juntos ajá luchar juntos para así este pues si tener una vida bien y que le va a recomendar a usted o que le va a que consejo le va a dar a las que quieren allí pues lanzarse al al matrimonio como se llama o al compromiso al compromiso ah pues que si se lanzan pues que que los tripan como quien dice olguita si te tiras a la posa aprende a nadar si no sabes nadar porque si no se va a nadar jajaja no es para las dos gracias clary gracias clary gracias clary mira que es un consejo yo me los voy a matar que piensas vamos ahí con olguita que piensas de lo que ha dicho clary pues yo digo que eso en eso tiene razón ella porque el noviazgo o el calzorio como le dije no es un juego ajá si ya las personas quieren jugar porque esas personas no saben valorar a la otra persona ajá entonces y a la misma vez se van a hacer daño y pues lo del matrimonio es algo serio y creo que es un gran paso porque el matrimonio no es solo para unos años es para toda la vida ajá y que piensa usted clary sigamos ahí sigamos no 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 que piensa usted sobre la separación no el matrimonio pero antes de hablar de ese tema vamos a terminar este oye porque se lo vamos a hablar después de este corte pero se lo voy a dejar ahí la pregunta olguita porque vamos a esconder usted venga para en medio hombre desde las primeras pues si dice claricel que es un gran paso y que hay que saberse comprender cuáles son las técnicas o las como le dijera la clave más que todo para no separarse o para pues para vivirlo o tratar de vivirlo ah ajá se responde ahorita si si ah pues la primera base es el amor que tiene que haber ajá y de allí digo yo que la segunda tiene que ser el ser uno calmado porque si uno es alterado pues de nadie porque si los dos son iguales bastantes veces digo yo que si son iguales los dos en la pareja va que que se gritan pues allí se dan duro y y sale cada que ella por su comida o sea el dejo tiene que ser el amor la paciencia el diálogo el respeto y ya dije paciencia ya no y comprensión ajá y pues un poco de todo venía porque todo si porque solo hay una cosa en la que puede una cosa de puchiqui ajá porque a los pleitos hay que dejarlo hablar o hay que saber como le digo dialogar para poder llevar bien las cosas porque si uno tiene algo y se lo guarda hay este error ajá porque la persona lo va a seguir haciendo y la otra se va a seguir dañando bueno vamos a seguir tocando este tema porque miren que está bien interesante, a mí me ha interesado yo sé que a usted también, vamos a tocar el tema por ahí más adelantito que le comenté vamos ahí entonces a seguir platicando con estas mujeres miren que se están poniendo calientes ya estas cosas vamos a conocer la experiencia y la actitud de Clarice sobre este punto y las que están por ahí previo a la preparación que quieren pegar ese salto porque la verdad yo creo que ya están decididas, verdad bueno, saludos, nos veremos siempre en el Go Play, al próximo